Nos comprometemos Melody a que Melody tiene que estudiar para poder pasarle la mochila de Melody. Mínimo, dos mil veces a veces. La novia va a utilizar todas las expresiones de Jesús. Callado, callado, ¿sabes? Callado. Ya, ponen reclamarles lo que quieran Jesús. ¿Estás callado? Callado, ¿sabes? Callado. ¡Suéltame a ustedes que nos están ganando ustedes! ¡Busy! ¡Suéltame, por favor! ¡Nombre, no! ¡Me lo cannon! ¡Se quieren divorciar, señorkedos, de los jugos! ¡No, no, no, no! Yo los declaro chacrula y chacrula.